Buenos días con todos acá estoy viendo al euro dólar desde el gráfico de días está llegando una resistencia diaria con tres toques que he tenido en el pasado y hemos visto que ha venido subiendo desde la sesión asiática tuvo un impulso de 40 puntos y técnicamente estamos ya en un punto estático ya estamos dentro de las 10 y por lo que vemos el precio se ha mantenido en este margen la tendencia sigue al alza según días y semanas no hay signos de reversa por lo tanto puedo pensar que el euro va a continuar en esta dirección en las próximas horas a menos de que podamos encontrar algún tipo de cambio pero estamos nuevamente en esta resistencia y habrá que ver qué sucede y esperar quizá en la sesión europea o americana del día martes algún tipo de presión bajista si se mantiene en ese punto yo desde ahora no lo veo tan operable el dólar franco desde el gráfico de días le está costando también pasar este punto un punto bajo entonces también pienso de que no le va a ser fácil este punto de acá ya tenemos casi dos días es el segundo día que estamos en esa zona pero estamos mostrando algún soporte hay que también ver qué es lo que puede hacer porque veces anteriores el precio cuando se detienen esos puntos puede empezar a replegarse al alza el soporte principal es este de acá pero ahora estamos en los mínimos pero aún no hay señales de cambio no se le ve todavía pero lo único que entiendo es que el precio es rechazado de los LOPS1 o LOPS2 de los puntos más bajos y si es rechazado puede intentar quizá subir un poco o detenerse en esos puntos importantes pero hasta ahora parece que así se va a quedar todo neutralizado al igual que en el euro sin mucho cambio entonces yo creo que es para esperar y ver qué sucede igual los cruces de yenes están en la misma situación el día de hoy no ha podido pasar esta resistencia que hacia la próxima inmediata hay casi 300 puntos hacia la principal la tendencia marca al alza no hay signos de reversa ni el día de hoy no se ve nada se está cerrando en velas positivas desde H4 se pude ver como el precio mantuvo un hombro cabeza a hombro en este punto y luego empezó a subir y nos hemos encontrado en esta zona en la cual estamos ya parados muchas horas entonces si va a haber alguna reversa creo que se puede ver en este punto en este cajón que tenemos acá pero eso podría ocurrir en la sesión de Japón posiblemente o quizá ya en la europea entonces pero por el momento no se ve nada simplemente se ve estático el precio y no tiene una dirección pero la cual podría darse pero no hasta ahora no se ve igual los demás yenes el día en que pueden cerrar a ver gráfico diario desde el catjen se ve que el precio está jugando en este punto tratando de pasar pero no puede ya llevamos en ese rango varios días y aún no se ve una vela detonante que me dé alguna pauta en el cual el precio obviamente quiera bajar la baja solo tengo una vela indecisión roja que aún no se forma del todo es lo único que tengo hasta ahora no me dice más el australiano yen también está parado en el mismo nivel varios días no tengo velas de caída o patrones de velas pero hasta ahora me indica de que tenemos pues un precio detenido posiblemente podremos quizá ver creo yo una bajada si es que cerra así aunque no es una vela fuerte quizá pueda regresar y volver a subir al alza debe ser una posibilidad pero se mantiene estático ya ha subido varios días desde el 14 y parece que se va a mantener en ese punto habría que ver h4 porque tenemos casi dos o tres techos acá a ver un techo un hombro cabeza hombro formado a nivel global que ya se está formando entonces por lo menos sabemos que es una figura chartística de bajada pero una tendencia siempre es probable que rebote a 100 y a 200 pero por lo menos ya tenemos alguna pista o algo de que se puede tener el neos holandés Jens también está en la misma situación está parado varios días y no tiene una dirección certera entonces también puedo pensar lo mismo igual no hay ningún patrón de caída pero desde h4 estoy seguro que tiene figuras chartísticas de soporte o resistencia igual la dirección no es clara entonces simplemente hay que esperar a ver que sucede no que patrón pueda crear pero aún estamos en ese punto y la libra Yen también está cerrando el día de hoy en hombre colgado he tenido varios días y no tiene una dirección igual que los demás Yenes no podemos diagnosticar algún movimiento por lo menos para el día de mañana no está claro la única forma de pensar que el Yen pueda descender y caer al abismo es en este nivel si crea patrones de caída el Yen puede caer pero no hay nada no hay señales de que intente ni siquiera bajar sigue estático pero ya tiene un hombre colgado desde arriba lo cual puede puede presionar a la baja si el Euro Yen también está igual pero no hay señal está estático los principales pares igual la presión de la libra que ya ha venido desde la sesión europea los 50 puntos todo hace entender que debería llegar a este punto a 80 justamente acá en la sesión americana cuando el precio estaba en tendencia y regresó estaba creando un patrón un jarami este es un punto de entrada a las 14.30 lo que en el Euro también tenía un patrón esta subida de media hora donde con este patrón puede subir toda una vela completa esto tenía las 14 cada 14 horas 14.30 y en el Euro tenía una estrella que indica esta presión calcista eso es lo que mostró el par pero bueno ahora igual está detenido en esos niveles entre los máximos y mínimos del día entonces se puede seguir pero igualmente en esos niveles se puede parar ya son las 10 y media a veces a esta hora ya no hay mucho movimiento creo que se va a quedar estático mientras el australiano y el neos holandés están bajando por esta estrella del atardecer el gráfico de días se ve un poco distinto a los demás velas negativas en este punto de los mínimos del día lo cual por el momento hace entender que el precio pueda seguir descendiendo pero aún no es fijo pero ya se ve negativo y con la tendencia de cista pues ya muriendo igual que en el neos holandés estamos enrangados la tendencia no es clara y el día de hoy está cerrando en una decisión pero h4 está en este nivel entonces de todas maneras no tiene una dirección clara ni precisa pero entonces todo quedaría en esa jugada puesto el día de hoy hay noticias en el australiano simplemente creo que sería esperar